¡Ay, señor! No debieron pasar la cerca, para eso está la cerca. Sí, lo sabemos. Dice que mamá, ten cuidado. No te acerques porque está enojado, mira. Está muy enojado. Es que se metió hasta ahí, y aquí... Como ya lo había visto, volvió a meter aquí y brincó. Gracias a Dios, no lo jadearon y solamente fue aquí. ¿Te lo apagó? Está muy enojado, mamá. No, le arrancó su pie. No, le arrancó su pie. Está muy enojado. Agárralo, niños. Agárralo. Es que... Dice que lo brincaron a tomar una foto, y cuando el niño estaba ahí, acabó ya lo había visto y brincó. Es que estaba ahí abajo, me vas cachando, mamá. Te dije, ¿pasó algo? No. No se va a quitar hasta que no se dio el dueño. El niño sigue grave de su pie. Se lo peló todo. No. 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 No.